¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué mujer más bella! Me decía la señora estrella. No, si a esta mujer no cualquiera la va a tener Alto le va a costar al jutre que la quiera poseer ¿Sí? ¿Supiste que se va a casar con un jutre con plata? ¡Cita la mala pata! Lo que me dijo esa vieja jetona Con esa pura frase me dejó toda el alma tristona Con un sentimiento más fome que carrera y chole Así, sin un corazoncito que me valore Pucha, Bartolo ¿De qué te sirvió ser buen amante y excelente pololo? Si a la final igual nomás te vas quedando solo No se puede vivir No tanto veneno ¡Ay, ya! ¡Ah, la vida lo que es de la vida! ¡Más mis penurias que se la lleve el viento! Yo soy viejo, caliente y copuchento Y total, cualquiera se equivoca, dijo el pato y se bajó a la gallina ¡Aquí es que atina, atina! ¡Y no me voy a echar a morir por una mina! La vida no está pa' andar llorando Está pa' andar cantando, bailando y gozando Así es como voy a ir andando Lo prometo, cabra y palo parado aquí solo Como que me llamo Bartolo Que soy buen amante y excelente pololo He dicho, buenas noches ¡Gracias por la gallina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!